Música Cuando encuentro a cantar, de nuevo a mi, me miras y yo, me le pongo a tantar, yo te salgo a buscar, y nunca te cuento, mas siempre te vas, y yo grito Quiero hacer una solución, para detener mi situación, me he enamorado los fans, para que no pueda encontrar Quiero hacer una solución, para detener mi situación, me he enamorado los fans, para que no pueda encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!